Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Pues bien, gloria a Dios, sabemos que ustedes no pueden llegar, ¿verdad? La iglesia, gloria a Jesús. La iglesia viene a ustedes, gloria a Dios. Me siento muy gozosa, gloria a Jesús, de verle nuevamente, gloria a Dios, aleluya. Esperando que el Señor, gloria a Dios, siga bendiciendo cada una de sus vidas, gloria a Dios, como hasta ahora lo ha hecho, gloria a Jesús. Conmigo andamos, gloria a Jesús, de la iglesia, hermanos unidos en Cristo, gloria a Jesús. Nuestros pastores, gloria a Dios, Juan Vargas y Silma Ponte, allí estamos sirviéndole al Señor, gloria a Jesús. Y estamos a la orden de ustedes, gloria a Dios. Por aquí anda un grupo de hermanitos, gloria a Dios, de la congregación. Acompañándonos, gloria a Jesús. Pues vamos a estar dando inicio al culto con una oración, gloria a Dios. Vamos a estar orando para que el Señor sea glorificándose en cada uno de nosotros en esta tal de gloria a Jesús. Padre de la gloria, te damos gloria, alabanza, adoración, Señor. Porque tú ya es y no la compartes con nadie, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tú te estés glorificando, Dios, tomando control y dominio, Señor. De todo lo que se va a hacer en esta tarde, Dios mío. Bendice, Padre, a aquellos que tienen el devocional, Dios mío. Cada uno que tenga parte en esta tarde, Dios, que tú lo estés bendiciendo, Dios mío. Que tú te estés glorificándolo, Dios mío. Bendiciendo usándolos, Padre, de la gloria, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Glorificate de una manera especial. Bendice, Dios mío, a cada uno de los que están escuchando, Dios, de los que están aquí en este culto, Dios. Bendícelo de una manera especial. Trata con sus vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Dios mío, porque no has permitido llegar hasta aquí, Dios. Gracias, Padre, porque no has guardado, Dios mío, por la vida, por todo lo que no has dado. Espíritu Santo, glorificate en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar buscando en nuestra Biblia, Gloria a Jesús, en Mateo 9. Gloria a Dios. Dios, aleluya, 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 gloria, gloria, gloria al cordero, gloria a Dios, aleluya. La palabra será leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, Este blasfema, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria, gloria, gloria al que vive, gloria a Dios. La palabra, gloria a Dios, ahí dice, verdad, que él conoce nuestro pensamiento. La mano del Señor no se ha cortado para seguir sanando, restaurando, libertando. Gloria a Dios. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le bendiga mucho más, aleluya. Por aquí estará pasando con el devocional David, gloria a Dios, aleluya. Gloria, gloria al Señor, aleluya. Nuestro hermanito David con el devocional, gloria a Jesús. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le bendiga a todos. Amén. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Yo tengo un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Yo tengo un pozo en mi alma, pozo en mi alma, pozo en mi alma, en mi ser. Yo tengo un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Yo tengo un pozo en mi alma, pozo en mi alma, pozo en mi alma, en mi ser. Yo tengo un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Yo tengo un pozo en mi alma, pozo en mi alma, pozo en mi alma, pozo en mi alma, en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Amén. Guacatal, el segundo coro. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo abría. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo abría. Pero vino Cristo, el ador de la vida, y me dio el gozo, el que yo quería. Pero vino Cristo, el ador de la vida, y me dio el gozo, el que yo quería. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo abría. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo abría. Pero vino Cristo, el ador de la vida, y me dio el gozo, el que yo quería. Pero vino Cristo, el ador de la vida, y me dio el gozo, el que yo quería. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo abría. Pero vino Cristo, el ador de la vida, y me dio el gozo, el que yo quería. Pero vino Cristo, el ador de la vida, y me dio el gozo, el que yo quería. Yo tengo a un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Él me ama, él me ama, él me ama, él me ama, fue con tu amor. Él me ama, él me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Él me ama, ella me ama, él me ama, él me ama, fue con tu amor. Él me ama, él me ama, su nombre es Jesús. Él me ama, él me ama, él me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios con ese hermoso devocional, gloria a Jesús, aleluya. Qué bello, gloria a Dios, ve los niños también, gloria a Jesús, aleluya, desarrollándose, gloria a Dios. Aquí pasaremos, gloria a Dios, gloria a Dios con una parte especial a nuestro hermanito, Katy y Junior, gloria a Dios. Vamos a seguir dándole parte a los niños, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Jesús, aleluya. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarme. Adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarme. Conmigo bueno él ha sido, su misericordia sobre mí, con toda el alma y el corazón. Yo le adoraré, 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 adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo. Para adoraré, 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 adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo. Para adoraré, 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 adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo. Con toda el alma y el corazón, yo entraré en su santo templo. Con toda el alma y el corazón, yo le adoraré. Adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, la gloria sea para nuestro Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria al que vive! ¡Gloria a Dios! santo eres Jehová santo tú eres Jehová aleluya gloria a Dios, aleluya Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga hermanos el tema de hoy vengo a hablarles de la bondad de Dios nosotros andamos por caminos equivocados buscando satisfacer nuestro gusto y hacemos cosas que no agradan a la presencia de Dios no nos importa hacer cualquier cosa por comprarnos un vestido zapatos, joyas preciosas y no nos importa el precio ni el producto nunca estábamos nunca estábamos satisfechos con nada siempre queríamos llenar ese vacío después de salir de ir a bailar a salir con nuestros amigos siempre teníamos tiempo para eso pero ahora vengo a decirles que tengo una solución para todos nuestros problemas y la solución es que podemos llegar a la presencia de Dios y él y él nos responderá cada pregunta que nosotros queramos hacer siempre cuando contemos con el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo solo si tuviéramos un poquito de fe más que un grano de mostaza y miren que la mostaza es bien pequeñita si tuviéramos una mínima de fe y confiéramos en nuestro Señor Jesús Cristo él no responderá y él vendrá a nosotros pero nosotros tenemos que aprender a llegar a él con un corazón contringido lleno de amor y de misericordia para todo aquel que venga a los pies de él él abre sus brazos y nos recibe y a través de su Santo Espíritu somos perdonados por aquellas cosas que antes hacíamos Dios nos limpia de nuestros pecados y podemos ver el cambio que Dios hace en nuestras vidas solo solo lo que quiero es decirles que Dios es amor es bondad es misericordia si nosotros aprendemos a hablar con el corazón con Dios y le pedimos a Dios Padre necesitamos de ti de tu presencia Dios nos abre esa puerta que antes teníamos cerrada solamente Dios nos las abre Dios nos da el entendimiento y la sabiduría para poder escuchar cuando él habla y nos da mensajes nosotros pero tenemos que ser consistentes todos nosotros podemos doblar rodillas podemos doblar rodillas y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos oriente que nos enseñe como orar como pedirle Dios nos da Dios nos escucha porque Dios cada vez que le pedimos él siempre él siempre nos nos escucha y él nos da la respuesta de cada uno de nuestros problemas si cada uno de nosotros viéramos que Dios es misericordioso Dios nos llena de amor de bondad y de mucha misericordia eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo con nosotros nos perdona el pasado y somos nuevas criaturas en él pero tenemos que llegar a él con un corazón humillado haciendo rodillas hermanos tenemos que pedirle con amor porque no es que no es que vamos a pedirle mi Señor yo quiero esto pero sin hacer rodillas y sin venir a los pies de él y sin aceptarlo a él no podemos recibir nada porque porque estamos en el mundo de la oscuridad y Dios es amor Dios cuando es amor abre puertas Dios es luz en medio de las tinieblas todo lo que pidamos Dios nos lo concede siempre y cuando que se haga la voluntad de nuestro Padre más nunca la nuestra Él es el que nos va a guiar y nos va a decir cuál es el camino a seguir pues ahora voy a entregar mi parte y solamente voy a darle una alabanza a mi Señor y quiero que me acompañen a ver si alguno de ustedes se sabe esta esta alabanza que le quiero cantar a mi Dios se llama Con mi fe yo sé que estás aquí siento tu caminar te mueves entre el pueblo haciendo sanidad yo sé que estás aquí no respira no respira siento tu caminar se mueves entre el pueblo haciendo sanidad con mi fe con mi fe te alcanzaré con mi fe te tocaré y mis manos y mis manos necesitan y sé que transformado yo seré yo sé que estás aquí siento tu camino te mueves entre el pueblo trayendo sanidad trayendo salidad con mi fe te alcanzaré con mi fe te tocaré mil milagros recibiré y sé que transformada yo seré y sé que transformada yo seré gloria aleluya entrego esta parte de mi hermana gloria a Dios aleluya pues gloria a Dios aleluya vamos gloria a Dios que Dios bendiga a nuestra hermana Guillermina gloria a Jesús aleluya así vamos a estar orando por la predicadora de este día gloria a Dios padre de la gloria te seguimos dando gloria honra alabanza adoración señor te presentamos nuestra hermana Dios mío pasa carbón encendido por su boca Dios bendícela Dios mío aleluya padre toma el control y dominio Dios mío que no sean palabra de ella sino tuya Dios aleluya habla cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús amén gloria a Dios nuestra hermana Rosa Núñez gloria a Jesús que es quien tiene la palabra en este día gloria a Dios aleluya esperando gloria a Dios que cada uno de ustedes se han edificado gloria a Jesús aleluya oh gloria a Dios Espíritu Santo úsala Señor gracias 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 Gracias.